Curaçao trabaja todos los días para darte los mejores precios, pero en ocasiones algún competidor puede ofrecer el mismo producto por menos. Por eso se creó Price Beat Guarantee. Con Price Beat Guarantee, Curaçao te asegura que siempre obtendrás la mejor oferta en cualquier artículo en las tiendas o en línea. Curaçao iguala el precio de Amazon y te da un 10% adicional de descuento en la diferencia. Visita una tienda Curaçao o eCuraçao.com y compra con confianza con Price Beat Guarantee. Gracias por ver el video.